Y no me olvido, vacúnense contra la gripe. Duró un poquito, pero no, un paracetamol no me tira, no duele nada, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchas gracias Alida por todo lo que dijiste, porque fue un concepto muy inteligente lo que vertiste y me voy a agarrar una palabra que la mencionaste dos veces, y me parece que es central. Por un lado está el hecho en sí de la doceava edición de la Expo Mujer, que más o menos todos sabemos de qué se trata, así que nada más invitar a la gente a que acá asiste una vez más, pero vos mencionaste dos veces la palabra soberanía. Y a mí me parece clave, porque no es cualquier Expo, primero que es la única Expo del país en este género. Y segundo que la palabra soberanía implica ser vos el dueño de tu destino, básicamente es eso. Ser vos el destino de tu tierra, el destino de tu familia, tu destino laboral, pero tener las riendas de tu destino en tus manos. Eso no había ocurrido durante 50.000 años, durante el último verano. Fue desde Lacha de Atapuerca, hace 50.000 años, que el patriarcado, por lo menos acá en Occidente, había sido de una ferocidad y una impugnación hacia la mujer demasiado grande. Y esto de que es el tiempo de la mujer, yo creo que es un tiempo para quedarse la mujer. Y no es solamente para acompañar, para ser partícipe, por eso es ser parte, sino para protagonizar. Yo creo que la mujer, por lo menos hablo por las misioneras, yo las veo, las veo, trato de ser objetivos, las veo protagonizando, yendo hacia ideas novedosas, yendo hacia la acción pura. Esto de la Expo requiere mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y lo decía una de las chicas que habló al final. Yo recuerdo la primera Expo, nos hizo una, pero esa fue la segunda Expo. Ella habló de once, le faltó una. La primera se hizo en un garaje. ¿Se acuerdan, chicas? Era en un garaje. Y todo medio de cartón, así medio de ese caída. Y era, era, si yo hubiese estado en esa situación, me hubiese achicado. Estaba llovida, ¿sí? Estaba llovida. Creo que se hizo un día menos, inclusive. Y yo todavía me hubiese achicado. Y esto, y esto, y esto, y esto. Esto no va a ir para ningún lado. Hubiese dicho yo. Pero las mujeres piensan distinto. Piensan siempre en crear, en evolucionar, en ir para adelante, en empujar, en protagonizar. Y como que no se podían quedar con esos separadores de cartón. Pues cartón mismo, ¿eh? Cartón, cartón. Cartón de computadora, así que se desagrande. Bueno, rompían así, que te hagan unas tachuelas, más corto. La cosa que era, dicho con todo respeto, impresentable. Impresentable. Pero en el fondo, en el fondo había, había mucho amor puesto. Había demasiado, de dicho hoy, ahora sí con soma, ¿no? Había demasiada energía puesta, demasiadas ganas de hacer. Y la segunda fue una carpita, después se creció para arriba, después terminó la descomunal fiesta de la mujer, porque es una fiesta de la mujer, de la soberanía de la mujer, de la independencia de la mujer, de querer ser la uno, que nadie le mande más lo que tiene que hacer. O sea, nadie nunca más le tiene que decir a una mujer, por el hecho de ser mujer, hace esto, aquello. Entonces, si se toca un trabajo, pero no por ser mujer. No por ser mujer. Y eso creo que Misiones ha dado una muestra con esta Expo, con otras acciones también. Esto porque hoy estamos hablando de esto, pero tantas acciones como el tema de la paridad que decía él como evento que se hace en todos los días, en todos los rincones de la provincia, nos están demostrando al resto de la sociedad, y con Joaquín hablamos mucho de esto porque es un gran estimulador de esto también, de cómo su energía es tan proactiva, la energía de ustedes, es tan proactiva que tal vez sin darse cuenta, tal vez involuntariamente, no lo sé, le meten una fuerza al resto de la sociedad, y en un momento de dificultad, porque esto en un momento de bonanza, es una Expo, pero en un momento de crisis, saber que estas cosas se pueden hacer con mucho amor, cariño, respeto, voluntad, ganas, garra y pasión, es una demostración a todo, a Orbi et Orbi, al mundo entero, de lo que son capaces las mujeres misioneras. Yo las felicito, las admiro, y las quiero mucho. Mucha suerte, y le digo a la gente, vayan, no dejen de asistir, porque todas esas mujeres, las 1300 mujeres emprendedoras, están dando muestra de cómo Misiones da pasos siempre hacia adelante.